Ayúdame, Señor, que no puedo más Jesús, entiéndeme que yo trato Lucho con todo en mí No tengo las fuerzas de levantarme No, 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 dame el anhelo de querer vivir Respirar hasta el final, dame una razón para seguir Quiero vivir, quiero vivir ¿Cuál fue tu motivo para mí? Muéstrame lo que ves Abre mis ojos, necesito ver lo que ves en mí No me voy de aquí Dame una razón para querer vivir Muéstrame lo que ves Eres más grande que mi pasado Eres más grande que mi trauma Eres más grande que mi problema Por eso permanezco en mis rodillas Eres más grande que mi batalla Eres más grande que mi enfermedad Eres más grande que mi ansiedad Por eso permanezco en mis rodillas Dame una razón para seguir Quiero vivir, quiero vivir Oh, 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 oh ¿Cuál fue tu motivo para mí? Muéstrame lo que ves Abre mis ojos, yo necesito ver lo que ves En mí En mí Tú no me voy Yo de aquí Dame una razón para querer vivir Y me voy Lleguen lo que ves Lleguen lo que ves Oh, 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 oh Gracias por ver el video.